¿Cómo se baila? Tía, ¿cómo se baila? A ver, ¿cómo baila Pinacho? Sin hilos yo me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Sin hilos yo me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Los venía y los perdí, soy libre y soy feliz. ¡Baila pues! Nadie me maneja a mí, viva la libertad. Esto se llama vivir.